Este Mat 네 produce esta vuelta Esto es.... Pequé entonces Paque en esta posicion Para que se le saque Fi policy de banda a mi cojones, esto es pa' que lo bailes, y en tones, y en mi de banda a mi cojones, los pilones, los japones, los tigres de callejones, prendas flores, maricones, que llegue con los sazones, los calzones, los botones, son de los que tú compones, quedan en las posiciones de amarrarme los cordones. Mi dedo se me ha en extensión, mi dedo en esa posición, mi dedo se me ha en extensión, mi dedo en esa posición, esto es pa' que lo bailes, pa' que entones, pa' que te pongas posiciones de amarrarme los cordones, pa' que baile, pa' que entones, pa' que en esta posición me desacate los cordones. Esto es pa' que lo bailes, y en tones, tiene vida de banda a mi cojones. Esto es pa' que lo bailes, y en tones, tiene vida de banda a mi cojones. Esto es pa' que lo bailes, y en tones, tiene vida de banda a mi cojones. Esto es pa' que lo bailes, y en tones, tiene vida de banda a mi cojones. Tengo un trozo pa' los lambones, lleva vidas, males chores, que los coros nunca ponen, Si quieres privar en actores, señores, abusadores del momento violadores. Si quieres que te valores, mi niña me dice more. Esto es pa' que te implores, la chapa y los tambores. Tú vas a sentir los dolores, cada vez que te perfures. Bajas como el capone dispuesto con dos contores para coronar la puerta de la caja en los mojones. Mi dedo se me anoteció, mi dedo en esa posición. Mi dedo se me anoteció, mi dedo en esa posición. Esto es pa' que lo bailes, pa' que entones, pa' que te pongas posiciones de más anote los colores, pa' que baile, pa' que entones, pa' que en esta posición me desacate los colores. Esto es pa' que lo bailes, mi entones, que revive banda a mi cojones. Hoy mi gente, yo soy Sansón, y lo duro, que boteo de la mata. Esta vez, no voy a mencionar, ni el famoso choy, ni el yo en la vuelta, ni a los 5'5, ni el niña, ni aquel dinero. Elizabeth, Anacito Fresh, Sansón Barucho, que el mate produce esta vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!